Ahora sí, vamos con nuestro primer invitado por videollamada. Le dicen el señor y amo de la salsa romántica y sensual. Nada más con ese nombre ya tiene un estatus en la música, especialmente en la salsa como lo acabo de mencionar. Y es Juli González. Vaya, vaya, muy contento de estar aquí en Nada Que Ver. Eso. ¿Cómo estás y dónde estás? Con Paola, que te vea hermosísima. Y ahí ese galán Joaquín que se encuentra por ahí con nosotros. Así es que es un galán completo, viste eso. Willy, ¿cómo vas y dónde estás? Porque se ve un paisaje maravilloso atrás. Bueno, yo estoy en mi casa, en mi residencia, en mi finca, en Gurabo, Puerto Rico. Te voy a mostrar un poquito, esta es la parte donde yo me tomo el café, pero te voy a mostrar así la vista panorámica que tenemos. ¿Lo ves? No sé si la pueden ver. Claro, perfecto. Qué belleza. Y estás pasando tu cuarentena, entonces, disfrutando de este tiempo de soledad y de pensar muchísimo, que es lo que estamos haciendo también. Es correcto. Nosotros no nos hemos quedado en casa, solamente mi esposa es la que se sale, una sola persona sale de casa a hacer las compras necesarias para nosotros seguir teniendo nuestro comestible. Pero cuando ella va, para hacer un otro lado, trabajando por ahí para abajo, con máscara, con higiene, con alcohol. Entonces, cuando llega a la casa, se desnuda en la marquesina. Nosotros tenemos una finca, aquí no tenemos vecinos cerca. Y ella pone su ropa en la lavandería, se echa alcohol por la suela de los zapatos y se va a bañar con agua caliente. Entonces, en la compra ella desinfecta toda, completa, las frutas y los vegetales los lava con agua caliente, tibiecita, para no tener ningún contagio que no llegue a nuestro hogar. Y tenemos un higiene súper, yo creo que un mil por ciento aquí es para que no nos contagiemos. Bueno, Willy, hablemos un poquito de esos comienzos, porque hay gente que en este momento te está viendo y está pensando, ese no es el que canta en la intimidad, ese no es el que canta, no es casualidad, tantas canciones. Contanos un poquito de esos comienzos con esa orquesta, tu amistad con Eddie y Santiago. Hablemos un poquito por allá de los mediados de los años 80. Bueno, cuando yo tenía mi orquesta primero, antes de entrar al conjunto Chanel, que se llama Saragüey, yo tenía, la combinación mía era de cuatro trombones, porque yo aún sigo tocando trombón, tengo mi trombón en uno de los cuartos y de vez en cuando soplo un poquito para que no se me olvide las escalas musicales, ¿no? Entonces, el estilo ese yo lo tenía cuando salimos para el conjunto Chanel, y en conjunto Chanel era una combinación de cuatro trompetas. Y yo tenía una propuesta para enseñársela a, en aquel entonces, a T.H. Rosben, y ahí, pues, Eddie estaba con mi grupo y él salió para el conjunto Chanel, y de Chanel, pues, me llamaron para hacer coro allá, y abandoné el trombón, y entonces, de ahí en adelante, pues, agarré tarima para, para tener mi, tú sabes, mi botaleza, ese miedo de estar detrás de la tarima, sino si al frente, y entonces, pues, en adelante, pues, adquirí mucha experiencia en la parte de la tarima, ¿no? Pero abandonaste el trombón y eso, y esa cercanía que siempre ha existido. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Cómo fue que iniciaste con este instrumento musical? Y además, también hemos escuchado que el timbal también lo has interpretado. Bueno, no, no tanto, hago un reguero con el timbal, porque, este... Roberto Lugo es muy bueno en eso. ¿Y cómo fue lo del trombón, cuando empezaste con ese instrumento? Bueno, yo empecé de los 15 años tocando el trombón, y, este, pues, agarré clases aquí en Puerto Rico, con los mejores maestros. Uno de ellos fue Moisés Noguera, que estaba en el Gran Combo, y siempre, cada vez que yo tengo dudas, pues, lo llamo a él, y él me quita de todas las dudas. Pero, ahora con esta cuarentena, me voy a poner bien duro para hacer otro show diferente. Porque como no tocaba, tú sabes, es que ando con un micrófono en el ámbito. Ando con un trombón que es así de grande. Ajá. Más grande que yo creo que yo. Y, 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 y es bien difícil, pues, transportar tantas cosas a la misma vez, ¿entiendes? Y, y, lo que voy a hacer es llevarme la boquilla, solamente, y agarrar un trombón de los dos muchachos, que estén tocando trombón. Entonces, hago un, un solito ahí, para que la gente sepa que todavía yo, me queda algo. Willy, ¿cuáles fueron tus influencias cuando estabas jovencito? ¿Cuáles eran las grandes figuras de la salsa que admirabas y que querías seguir ese camino? Mira, la, la, de verdad, eh, aunque tú no me lo creas, eh, era, la, Camilo Sexto, Rafael, Emanuel, este, eh, Nelson Net, este, esa, esa camada, esa camada que, que era, antes de José José, porque después de José José, pues entonces ya era un poquito más moderno, ¿no? Pero esa camada de atrás era, era la influencia mía, es por eso que cuando yo entré a la salsa, quise hacer temas, este, baladas hechas en salsa. Por eso que tuve, un hace me olvidarla, un quiero morir en tu piel de José José, este, no es casualidad que era otra balada. Entonces, ese cambio logró hacer un cambio completamente a la salsa, este, tradicional que estaba sonando en Puerto Rico. Que era para el bailador, pero no era para el sentimiento y el amor. Y, y eso cambió completamente el mercado, cuando sacamos la intimidad, amor pirata, este, quiero morir en tu piel, devuélveme, hazme olvidarla, este, cambió completamente el mercado porque no había salsa para el romanticismo y para dedicarle a las personas. Con esa música que iniciaste y que te gustaba y te sentías cercano, pero ¿con cuál música no, no te tocarías ni siquiera en este momento, no te involucrarías? ¿Qué música no le gusta a Willy González? Bueno, este, no me gusta reggaetón. Ok, esos sonidos no los... No me gusta reggaetón porque, este, por una razón, este, yo creo que la música es una, una expresión para, del pueblo. Y, y lo que tú haces en la música es lo que la gente imita. Y si yo pongo, si yo, si yo, si yo, por ejemplo, soy reggaetón y pongo mujeres, este, enseñando sus traseros, este, bailando, ahora mismo en las redes sociales, yo he visto hasta mujeres bocadas, con la, con la cabeza en el piso, enseñando sus traseros. Entonces, es algo que, que, de verdad, lo que, lo que estamos en daño es no la sociedad. Muy explícito, sí, muy explícito. Ah, en vez de, en vez de mejorar la sociedad, la, 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 la estamos, la, la estamos echando a perder nuestra juventud. Tú prefieres mejor eso del lado romántico, del lado bonito, de las letras profundas que siempre te han caracterizado, obviamente. ¿Qué hay por ahí en remojo, Willy? ¿Qué por la cuarentena no pudiste hacer? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Y qué dejaste en stand-by antes de quedarte en casa? Bueno, eh, pude lograr, antes de la pandemia, una cosa grave. Yo le hice a Beatty Ruiz como, como disquera, como MC Tartista, porque yo tengo mi disquera y tengo todo, todo organizado. Este, tengo todo monetizado. Eh, le hice un video en 4K, el, este, el tema se llama Déjame Soñar, está sonando muy bien aquí en Puerto Rico. Tú sabes, aquí, lo que en Puerto Rico pasa es que le gusta la salsa más rápida, más para el bailador, pero romántica. Eh, también hice un tema que se llama Déjame Soñar, que lo tengo guardado, porque como salió lo de Codisco, este, quererte a ti, no se pudo lograr hacer el video musical. Nosotros, y si pudimos lograr hacer, eh, Déjame Soñar, que es un, un hecho de la vida real, de una persona que, que murió, eh, la esposa murió. Y nosotros, eh, el esposo nos recreó todo a la historia de cómo, cómo ellos pasaron y qué pasó con ella. Y nosotros hicimos el video musical, eh, de acuerdo a la historia que ella, que él nos contó. Eh, esta es una composición de Ricardo Bisueti, eh, también en una, eh, cuando estoy con ella, que nosotros lo tocamos acá y lo sobre mi esposa. Pero el tema está espectacular, bien hermoso, llega al corazón. Yo sé que en estos momentos mucha gente ha perdido a sus familiares o a sus esposas, y yo sé que mucha gente se debe identificar con este tema, porque, porque habla muy, muy bonito de, 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 de la persona que se nos fue, la persona, la compañera ideal, ese gran amor que, que, que siempre ha estado acompañándonos. Nosotros hicimos toda esa recreación y de verdad, eh, me enviaron el video y está espectacular. Yo sé que es para llorar. Felicitaciones, Willy, te agradecemos mucho por estar en nuestro programa, te deseamos toda la suerte del mundo con esta nueva canción, esta versión de este clásico de Ángela Carrasco, y hasta que nos veamos aquí en conciertos en Medellín. Seguro que sí, vamos a esperar en Dios y en orar que todo esto salga. Por favor, a todos los que nos están viendo, quédense en su casa mientras ustedes se queden en su casa, vamos a salir rápido de esta pandemia. El que salga afuera, vamos a empezar de cero otra vez, ¿entiendes? Vamos a empezar de cero porque está contaminando la gente que está en la calle. Entonces, vas a tener que quedarte 15 días más en tu casa para ver si no tiene el virus. Entonces, a todos nos expone, a todo el planeta. Tienes toda la razón, Willy, de verdad, que es una buena, es una buena recomendación. Gracias, gracias. Ahí está Willy González con nosotros, compartiendo todo ese talento, ese verbo, ese carisma que tiene, que de verdad nos emociona y además a los seguidores de su música de salsa romántica y sensual.